El siguiente espacio llega a usted por gentileza de Médica Uruguaya, la salud que avanza. El miércoles pasado comenzó a trabajar el equipo de Sub-15 de la Selección Maragata que dirige el señor Duilio Rodríguez. Los convocados fueron los siguientes, Manuel Reyes, arquero de Campana, Jonathan Hernández, arquero de River y Enzo Alonso. Arquero de Río Negro, los defensa Ignacio Adán de Nacional, Cristian Han de Río Negro, Joaquín Lacaba de Río Negro, Facundo Pérez de River, Diego Bentancor de Juventud Unida, José Naya de Campana, Tian Lucas Val de Río Negro, Santiago Bausá de Río Negro, Gabriel Silvera, 33 volante. Y los acompañan también en los siguientes volantes, Santiago Broer de Campana, Matías Monte de San Lorenzo, Alejandro Peraza de San Lorenzo, Agustín Guerra de Juventud Unida, Núñez de Tito Borjas, Nicolás Hernández de Universal, telanderos como Gonzalo Sánchez de Río Negro, Facundo Salazar de San Lorenzo, Gabriel Rodríguez de Isusa, Pablo Rodríguez de Campana, Bruno Díaz de Nacional y Guillermo Ávalo de Atlanta. El gráfico son los jugadores que fue convocado por el técnico, Julio Rodríguez, que comenzó a trabajar rumbo a lo que va a ser el torneo nacional, su 15. De Libertad viene Noticias, arrancó ganando Tito Borjas, pero lo da vuelta el tricolor de Libertad que se viene recuperando después de la dura eliminación del torneo nacional de clubes. Campana en su casa se hizo fuerte y derrotó a Tito Borjas, 3 a 1, aquí está lo medular, lo más importante de este partido. Entre el equipo de Campana de Libertad y Tito Borjas de San José. Los árbitros del partido fueron Alejandro Manrique, secundado en las líneas por Bruno Rodríguez y Erwin Hernández. Luego de lo que fue la suspensión el fin de semana anterior, se retomaba la actividad para disputar la cuarta fecha de la Liga Mayor y Campana buscaba seguir en el camino de sumar puntos luego de lo que había sido un empate ante Río Negro en el estadio de San José. El tricolor de Libertad formó con Fernando Emanuele en el arco, línea final para José Barreto, Leonardo Rodríguez, Sebastián San Martín y Rodrigo Sande. Mitad de la cancha para Pedro Petrulo, Darío Parodi, Johnny Valdés y Diego Emanuele y atacando Marcos Bassini y Bruno Arqueta en el equipo dirigido por Javier Paez. La visita, Tito Borjas, formó con Antoni García en el arco, línea final para Manuel Marichal, Álvaro Franco, Cristian Arciet y Luis Muniz. Mauricio Ibarra y Enrique Miñones tuvieron la mitad de la cancha junto a Rodrigo Pino y atacando Cristian Díaz, Víctor González y Esteban Bravo, el equipo dirigido por Roberto Alonso. En la primera mitad el que pegó primero fue el visitante, ya que al minuto 24 Esteban Bravo abría la cuenta para Tito Borjas. Bravo, está primero, bravo, está primero, bravo, está primero, gol, gol de Tito Borjas, un pase en profundidad, no pude ver bien de quién, pero para mí fue del Quique Miñones, del número 15. Sí, bravo, ante la pasividad absoluta de la defensa de Campana, aparece marcando la apertura del marcador. Con la victoria mínima para Tito Borjas se fueron al descanso y en la segunda mitad apareció toda la raza goleadora de Bruno Arqueta. Al minuto 52 de tiempo corrido, justamente el 9 tricolor anotaba el empate para Campana. Fernando Emanuele va a ir al área, va a venir el centro, salta Bacini, la peina, la manda al área, rebote Barrio, Arqueta está, gol. Gol de Campana, apareció el goleador, para ello lo trajeron Bruno Arqueta, decíamos que estaba bastante fino en el primer tiempo. Aquí lo demuestra definiendo cruzado de buena forma, gol de Campana. Cinco minutos más tarde, al minuto 57 de tiempo corrido, el tricolor de Libertad daba vuelta al partido con el tanto de Darío Parodi. El tiro libre que le va a pegar Fernando Emanuele, igual que en el gol. Miren el centro, segundo palo, García con los puños, le quedó Emanuele, arco libre, gol, gol, Parodi, gol de Campana. Darío Parodi, el número cinco, ese que marcó muchísimos goles en la Copa. Campana también se viste de goleador aquí en la Liga Mayor y Campana que en este inicio de su nuevo tiempo ya logra dar vuelta la historia y se pone en ganancia ahora Campana 2, Tito Borja 1, Camilo. Campana seguía con el predominio en las acciones y siete minutos más tarde, Bruno Arqueta, nuevamente el goleador que volvió al tricolor y está respondiendo con goles, anotaba el tercero y definitivo para Campana. Aquí Arqueta le puede dar, Arqueta tiró, rebotó, la aguja Arqueta, está, 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 Arqueta, golazo. Gol, golazo de Campana, una definición perfecta Arqueta que cuando abrió el pie ya me imaginé que le iba a colocar ahí y que no iba a poder hacer nada a Antonio García y en el minuto 65 Campana empieza me parece a mí a liquidar la historia Campana 3, Tito Borja 1. Pitazo final del árbitro Manrique y victoria tricolor 3 a 1 ante Tito Borja. Campana sigue prendido en la tabla de posiciones con esta victoria ante Tito Borja. Este espacio llegó a usted por gentileza de Médica Uruguaya y la salud que avanza.